¿Te estás entrenando aquí en la Universidad de Puerto Rico? ¿Te estás preparando para los Panamericanos o para mantenerte en forma? ¿Para cuando empiece la temporada de la NBA si comienza? Sí, no, un poquito las dos. Yo aquí en la pista, estoy quedándola aquí cerca, así que vengo aquí en la pista ya con Barreto, el entrenador de aquí de la Yuki. Y pues después vengo aquí a tirarlo un poquito de vez en cuando y manteniendo para los Panamericanos y para ver si la NBA llega en algún momento. ¿Confirmas tu participación para los Panamericanos? Sí, bueno, por ahora sí. Hasta que no pase nada, pues por ahora pues te voy a ir. ¿Y qué te parece la situación de la NBA, el lockout que se está dando, el tranque entre los jugadores y los dueños? ¿Cuál es tu postura sobre esta problemática que se está dando en la NBA? Algo malo, algo malo para la fanaticada, para los jugadores, para todo el mundo. Todo el mundo quiere ver la NBA y nosotros queremos jugar. Hay que tener paciencia y esperar que se resuelva todo. Se están dando unas reuniones recientemente, está al tanto de lo que está sucediendo, hay comunicación efectiva entre los jugadores, se mantienen unidos en sus reclamos. Sí, nos vamos a mantener unidos, nos comunicamos por e-mail, el presidente de Drey Fischer se comunica con nosotros y estamos teniendo paciencia y queremos salir con el mejor deal que se pueda. De no darse la NBA, te estarías yendo a Europa o estarías pendiente de otras ofertas en el exterior para seguir jugando baloncesto en alto nivel. Mi plan B siempre ha sido España.